Bien, esto es la lámina de formato A3, he colocado ya el membrete tal y como lo deben colocar todos. Luego, luego de eso, van a empezar ahora a dividir esta lámina en cuatro partes. Una va a ser para la proyección diédrica, la otra va a ser para la isométrica, para la militar y para la caballera. De esta manera vamos a obtener la perspectiva completa de nuestro trabajo. Bien, entonces, lo que estoy haciendo acá es determinar los cuadrantes y ahora estoy empezando a modular. Esto va a ser cada uno de estos espacios, van a ser las letras. Entonces, colocaré acá EBER y mi apellido MENDEZ. Bien, entonces, vamos a... Estas son las letras. Bueno, quizás, quizás podría centrarlos, ¿no? Podría centrarlos. Ya, E, D, E, R, M, E, N, D, E, Z. Y estas van a ser las letras. Bien, ahora puedo escalarlo. En este caso lo estoy escalando. En el caso de que ustedes lo están haciendo en lámina, pues no lo van a poder escalar, así que tienen que calcular la medida correctamente antes de iniciar. Lo ideal siempre, cuando se dibuja en proyección diédrica, ustedes ya saben que se deja la misma distancia aquí que acá, ¿verdad? Entonces, yo estoy tratando de hacerlo rápido, así que está casi preciso, casi la misma distancia, ¿no? Ahí. Bien. Entonces, empiezo a proyectar las líneas, ¿no? Que van a representar... Van a representar la figura. Ahora dependerá del sistema, ¿no? Si ustedes quieren poner la vista acá, acá o acá. Creo que esa me conviene de ser frontal. Entonces, lo voy a colocar aquí, para que vaya frontal y arriba, colocaré las proyecciones... La proyección en planta y acá colocaré la lateral. Bueno, la lateral será muy sencilla, así que... Y la planta también, a menos que yo le haga una modificación. Entonces, la planta me va a determinar el espesor, ¿verdad? El espesor de la figura. Es importante tratar de que las distancias sean similares, para que no se vea desordenado. Para que la figura no se vea desordenada, tratamos de mantener las mismas distancias, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, el resto va a ser sencillo. Yo le estoy proyectando las líneas, esto en realidad lo podría copiar, porque esto es AutoCAD. Al final, esto... Lo puedo copiar así. Ustedes lo pueden sacar la misma medida. Recordemos que es modular, así que tiene todas las medidas iguales. Bien. Ahora empiezo a dibujar la línea. Voy a elegir otro punto, para empezar a hacer las valoraciones diferentes. Por ejemplo, esto de acá lo voy a pasar a un punto más delgado, para que se note. Ahí. Y mis líneas las voy a hacer un poco más oscuras. Bien. Entonces, empiezo. Yo en este caso lo voy a hacer de una manera rápida. Es más o menos como ustedes lo van a trabajar. No lo estoy haciendo con tanta precisión, ni con medidas. Que me salga, no importa que me salga así, algo chueco. Por acá, esta de acá. Ya sé que tengo este módulo. Eso es importante. Ahora lo que voy a hacer es dibujar la D. La D. Si ustedes quieren en minúscula o mayúscula, dependerá de su diseño. Si quieren separarlo o no, dependerá también de su diseño. Por ahora, para no complicarme mucho, lo que voy a hacer son solamente unas diagonales acá. Trato pues de que se me quede lo de arriba. Y por acá le voy a colocar un rectángulo. Algo sencillo. No importa si las letras después las quiero mejorar. De hecho, el dibujar la mano es mucho más sencillo. Entonces, vamos a acelerar el proceso. Esto podría copiar en mi caso. La letra. Muy bien. D, E. Y la R. Que va a estar por acá. Muy bien. Las letras pueden mejorar. Sí. Pueden mejorar. Se puede optimizar. Se puede dar separación, etc. Y bueno. Acá coloco la M. que va a estar por acá. que va a estar por acá. No. 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 Muy bien Esto está más o menos terminado Las letras no se ven muy bien Pero dibujando la mano De hecho sale mucho mejor Ahora voy a proyectar las líneas laterales Bien Bueno, este es el método tradicional Pues de las proyecciones diédricas Ya sabemos cómo se trabaja esto Muy bien Tengo realizado ya la vista en planta Bastante sencilla Si uno quiere la puede valorar un poco más Tal vez le puedo poner un espesor mayor A la A esta que está más cerca Vamos representándolo Muy bien Y en este caso a este Que está también más cerca Proyección diédrica completa Borro un poco las líneas Para que no se vean Tan extensas Y no me escupen Área de dibujo Innecesaria Proyección diédrica Vamos a ponerle el título Para que no se vean Vamos a ponerle el título Muy bien Provisión diédrica Ahora como pasamos que esto Muy bien Ahora que ya tengo esto Con la proyección diédrica voy a pasar mi línea de base Para la proyección isométrica Sabemos que la proyección isométrica Se puede dibujar a 30-30 Entonces Vamos a ponerla a 30 grados Una línea Voy a dibujar la misma orientación en el otro sentido La altura Le voy a dar el doble de esto O sea, si a esto le da una medida De 1, 2, lo que yo quiera Le voy a dar el doble En mi caso Le voy a dar el doble Esta línea de acá, la vertical Que sería el eje Z Es importante marcarla Si es que ya le di el doble de acá Continúo Y como tengo 2 Dibujo hacia arriba Muy bien Lo que voy a hacer es trazar uno primero Es recomendable Esto de acá no lo voy a hacer al medio ¿Por qué? Porque en uno tiene poco espesor Y en otro es largo Entonces que me conviene Moverlo Moverlo para acá Empezarlo Dándole espacio para el título Que va a ser en la parte de abajo Y las letras que vayan así Bien Entonces Obviamente Esta parte no se va a ver Luego la voy a borrar Y voy a dibujar Ahora el espesor de la letra El espesor de la letra es esto Que como le estoy dando el doble Será todo esto ¿Verdad? Entonces Yo le voy a dar El doble de medida De aquí Ahora el espesor en este sentido Que sería el doble de esto ¿No? Vamos a buscarlo ahí El doble Esto no va Y ahora termino cerrando Isometría clásica Esto es una isometría Típica ¿No? Vamos a cerrar esto Para terminar de conformar las figuras La figura Este Este era el que quería Me ha faltado una línea más Y ese pequeño gráfico Que ya tengo Que ya lo tengo ¿No? Este de acá Lo puedo pasar En otro punto Si es que desean ¿No? Para que me sirven de referencia Y le voy a dibujar las letras dentro Es importante Entonces Vamos a ponerle la trama En otro espesor de punto Incluso en otro color También pueden colercarlo Si es que en el caso tengan Tinta de otros colores Y vamos a empezar A trazarlo Bien Entonces Esta sería la figura El módulo Este De una letra Es esto Perfectiva isométrica Típica Bueno pues El resto Ustedes ya tienen las líneas de acá Yo lo estoy haciendo así Porque es digital Pero en el caso De la clase Lo que van a tener que hacer Es proyectar la línea ¿No? Toda la línea de treinta Y empezar a dividirlo En medidas iguales Repito que En mi caso Como es una forma digital Pues me es más fácil Dibujarlo así Ahí está Men Des Y dentro Dentro De esto Es donde voy a dibujar Esto La letra Frontal ¿No? La lateral O de perfil Y la Implanta Muy bien Proyección Isométrica Ahora La proyección Vamos con la proyección Caballera La proyección caballera No es más Que dibujar Lo mismo En vista frontal Y darle profundidad El tema solucionado Nada más que eso Obviamente Lo van a dibujar De nuevo Estoy haciendo uso Del autocad Lo van a dibujar Ustedes de nuevo Y le van a dar La profundidad Ahora El ángulo Varía De acuerdo Al criterio De cada uno Pero El El más estándar El ángulo más estándar Utilizado para la proyección Caballera Es La Orientación A 45 grados Entonces Vamos a dibujar Una línea A 45 grados Si Vamos a dibujar La línea A 45 grados Que va a ser esta Y eso Me va a dar El espesor De las figuras ¿Ven? Ahora El espesor De esto Este espesor De acá Es el que Muchas veces Se reduce Ahora La perspectiva caballera Como está hecha Especialmente para reducir Uno de los ejes En este caso Sobre todo El eje Y En este caso El eje Y Tiene poca profundidad Por eso No me interesa Tanto reducirlo Pero si ustedes quisieran Lo pueden reducir Al 50% Lo pueden reducir Al 30% Etcétera Entonces Yo diciendo De aquí a acá Lo voy a hacer Una reducción Una ligera reducción Casi el 50% Y ahí está Esto va a ser El espesor No le voy a colocar El espesor completo Sino Ya le estoy dando Un factor De reducción Que es Como se llama Esto Muy bien Vamos a seguir Yo lo voy a dibujar Solo una de las letras Solo una de las letras No importa que se cruce acá Puede ser por el efecto De perspectiva En realidad El dibujo a mano Ya no tendría Ese nivel de precisión Así que no lo voy a dibujar Ya está Acá va a ser importante En este dibujo Que valoren el módulo Otra vez Vamos con el módulo Bien valorado El módulo bien valorado Y la letra En otro color O en otra valoración Para que se note La diferencia Bien Este es el módulo Y la letra Le voy a dar La valoración Que yo Desee Puede ser Un color diferente Una valoración Diferente Ya Eso Se lo dejo A Gusto De cada uno Este Debería unirse Hasta acá Pero Está muy cerca En los puntos Está bastante cerca Entonces Creo que Para efectos De dibujo Lo voy a Terminar ahí Nomás Dado que A esta distancia No se aprecia El acabado El sombreado Y todo lo que Ustedes quieran Ponerle Es Libre De cada uno Ahora Para dibujar En la posición Isométrica Pues lo dibujaré Directo Directo Tomándole Las medidas Y ahora Faltaría La proyección Militar Entonces Recuerden Que el módulo Este de acá En proyección De caballeras Siempre Siempre Una vista Frontal Este es El módulo De proyección Caballera Bien Se puede repetir Primero Todos Se puede hacer Todos Y luego Las letras Encima Yo En mi caso Pues me ha sido Más fácil Copiarlo Acá Es igual Lo mismo El mismo Resultado Va a tener Y ahora La proyección Militar La proyección Militar No es otra cosa Que La proyección Implanta Es este módulo De acá Girado En un ángulo Vamos a girarlo En un ángulo Muchas veces Se tiene Un ángulo Específico En este caso Yo le voy a Colocar Un aleatorio Por ejemplo Yo me voy a imaginar Que Lo podría Dibujar Así Ahí E D Méndez Y ahí está Esto Este rectángulo Está visto en planta Lo voy a hacer El doble Y muy bien Esto de acá Voy a Darle la altura Voy a marcarlo De una vez Voy a darle la altura La altura Como estoy Haciéndole el doble Pues Será la misma altura De acá Ahora Yo podría Copiar esto Podría copiar esto A la misma altura Pero ¿Qué va a pasar? Que En la proyección militar Normalmente Tengo un factor De reducción También En este caso Era el Eje Y En este caso Es el eje Z Le puedo aplicar El factor de reducción Acá A la mitad ¿Es necesario? Bueno Puede ser A ver A la mitad Bien Queda bien Y vamos a Eliminar esto Ahí está Voy a terminar Completando La figura Será Será el mismo Acá Estaba Chaco Bien Muy bien Entonces Esta de acá Vamos a copiarlo Las veces que sean necesarias Dos Tres Cuatro Y en la parte de abajo Y bueno En la parte de acá Y en la parte de allá Muy bien Muy bien Todo listo Todo listo Ahora ¿En qué se diferencia esto? En clase Ya les he explicado Que En la proyección militar La planta Es lo que se ve En verdadera magnitud La planta Es lo que se diferencia La planta Es lo que se encuentra Y bueno Es lo que se encuentra Muy bien, ahora que tendré que hacer Dibujar esto mismo en la parte de acá Tratando de validar los ejes Bien, en esta segunda parte Se ha dividido la lámina en tres Se ha puesto en formato vertical Dibujando la vuelta O dibujándolo, si uno desea, en otra cartulina Ahora, la línea de horizonte no la estoy ubicando en medio ni arriba Sino la estoy ubicando abajo Imitando una fotografía en donde el cielo ocupa la mayor cantidad de ella Y la tierra, pues, es esta pequeña área Vamos a continuar ahora dibujando la primera modulación Entonces, ¿qué va a ser la parte sencilla de dibujarla en la vista frontal? Dibujarla, perdón, en un punto de fuga Es que casi siempre empezamos por la vista frontal Entonces, empezamos dibujando La vista frontal de las letras Entonces, lo podría copiar Pero en realidad quiero Que se note como Se empieza a dibujar Se observa entonces, ¿no? Se observa Esta línea horizontal Esa línea que va a tener la equidistancia La misma distancia que le puse acá Y otra vez Yo le estoy dando la misma medida Pero a veces Es mejor ampliarla o reducirla en función Al área de dibujo En este caso, ya Vamos a imaginarnos Que va a ser la misma medida Miren, acá Casi cometo el error de hacerla coincidir De preferencia No se deben hacer coincidir las letras No se deben Deben evitarse lo posible, ¿no? De que coincidan, perdón, las líneas Entonces, vamos a continuar Acá Vamos a repetir lo mismo O con equidistancia igual Bien, entonces Ya tengo la modulación Y ahora Le voy a dar el espesor a esto En este caso Yo podría sacar con métodos Un poco más complejos La profundidad exacta Pero en este caso Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo sencillo Calculándolo al ojo Si esta es la distancia real ¿No? La distancia de las letras En vista frontal La profundidad no debe ser más grande Que esto, ¿verdad? Incluso Uno podría decir Ah, la profundidad Es aproximadamente La mitad de la altura Bueno, entonces acá Se puede decir también eso La profundidad Es la mitad de la altura O sea, si esta es la altura La mitad sería hasta acá Ahora En cuanto Cuando se dibuja en perspectiva Hay un efecto de escorzo Por lo cual Las dimensiones se disminuyen Conforme se alejan Por lo tanto Yo puedo reducir esa medida Puedo hacerlo un poco menos Muy bien Muy bien Y ahora Empiezo ya A dibujar Por ejemplo Voy a empezar con la EM Con la M Tal y como está acá Lo vamos a calcar Yo lo voy a pasar directo Para no demorar Y ahora Vamos a fugarlo Vamos a fugar también esta Es importante que todos los vértices Los lleve al punto de fuga Vamos a fugar esta también Porque esta también se va a ver Esta no se va a ver Si se dan cuenta lo fugo Pero va a taparse por la línea de acá Entonces no es necesaria Esta tampoco Porque se va a tapar por esta cara Ni esta Porque se va a estar tapada por esta cara Entonces Ahora la profundidad La profundidad va a ser De la proyección de esta Hacia arriba Bueno Queda por ahí O sea pasa por atrás Si Efectivamente Cuando uno empieza a ver Estos cambios Que acá parecía más pequeño Pero acá se vuelve más grande Y de pronto cuando lo dibujé por acá Esto se va a ver mucho más grande Es porque Se está dando ese efecto De la perspectiva Entonces Es un indicativo Que puede estar bien Que puede estar quedando bien Entonces Ya está la M Vamos con la E Por ejemplo De acá arriba Lo calco Tal cual lo dibujé Trato de que Se asemeje ¿No? O que sea idéntico Si sea posible Y empiezo a proyectar Lo que esté Arriba de la línea de horizonte Se proyectará Y se verá la parte inferior Si yo proyecto esto Pues no va a ser necesario ¿No? Porque acá hay una E Y una E que se va a tapar Entonces ¿Para qué la voy a proyectar esto? Este sí Importantísimo ¿No? Este de acá Lo proyecté por las curas Aunque Me puede servir Viéndolo bien Me puede servir Porque Esto me puede determinar Donde termina Muy bien Y esto pues Que se proyecta Para allá Esta línea Que ya no Iría Y vamos Con todo esto Muy bien Entonces Vamos a diferenciar Entre la E Que está arriba Y la E Que está abajo Para que se note Este efecto De la perspectiva De que Va a depender Mucho De la línea de horizonte Para ¿No? Para determinar Qué cosas se ve Y qué cosas no Para saber Dónde cortar Porque entonces Va a ir Hasta el infinito ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer? El mismo punto Que está aquí El mismo punto Que está acá Lo voy a llevar En realidad Lo que tendría Que haber hecho Es encontrar El módulo ¿No? El espesor De cada uno De ellos Pero bueno A mí Me ha dado Un poco de flojera Así que lo estoy haciendo Lo estoy hallando aquí Y miren Donde corta Corta acá Sin el mismo Punto De acá En el dibujo No se va a notar Mucho ¿No? Pero es bueno Trabajarlo Y ver Dónde terminaría Claro Porque Ya en el dibujo No se nota En ese nivel De precisión Entonces Lo recomendable Es tener Todos los módulos Trabajados acá O sea Terminar de hacer esto ¿No? Terminar De hacer los Los módulos Terminarlo De hacer la trama La trama Que esté completa O sea Que se vea Cada uno De estos De esta trama De acá Para que luego Por dentro Sea mucho más sencillo Rellenar ¿No? Se haga mucho más sencillo Rellenar las figuras Las figuras Que están acá Como hay el espesor Pues ya Ya hemos Indicado Como se hay el espesor Si se nota Cada letra Va exagerándose Un poco más El tema Del espesor Por eso es que Se puede Uno Puede Reducirlo Un poco más ¿No? Vamos a terminar Dándole valoración A las líneas 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 y muy bien tengo la valoración de 1 y así continúo con el resto siguiente ejercicio como hallar la modulación ahora que estoy en dos puntos de fuga ya no voy a tener ninguna de las caras en vista frontal por lo cual se me va a complicar muchísimo entonces ahí voy a tener que tener una muy alta concentración vamos a ponerlo de nuevo muy alta concentración vamos a poner los dos puntos de fuga en los extremos vamos a colocar ¿cuál es la cara que se debe ver más? esta ¿verdad? entonces vamos a hacer lo que sea así Mendes para acá o Mendes para allá ese es mi apellido cada uno debería estar trabajando con su propio apellido obviamente vamos a poner acá por acá por acá nada más que termine en realidad debería terminar un poco más acá creo porque no interesa tanto el espesor todas las letras sí que se vean las letras la parte frontal ya tengo esto la altura lo único que se va a ver en verdadera magnitud es la se puede colocar la altura la primera altura eso es lo único que sí se puede colocar de esa manera entonces las alturas las voy a tratar de copiar de esta de esta de acá para que me salga en la misma proporción pero ahí al llevarlo al punto de fuga es donde ya todo cambia ya todo todo esto ya no me sirve no me sirve este por eso les comentaba que la altura la pueden variar yo por ejemplo no me gusta mucho como se ve así me gustaría que sea incluso el doble por acá que se vea más imponente entonces eso es lo que voy a hacer voy a alargarlo ¿por qué no interesa? a ver ¿por qué no se no interesaría mucho la medida? porque recordemos que estemos en perspectiva entonces no se va a notar ese cambio de de medida ahora voy a hacer la modulación de cuánto sería esta primera acá va a ser importante el buen ojo ¿no? si yo veo que acá va a haber una letra y la siguiente va a reducir men de z y va a terminar por acá más o menos entonces yo este espesor de acá ¿no? que yo le he agrandado le puedo dar de aquí hasta acá por ejemplo entonces eso lo van a hacer al ojo ¿y cómo van a hacer que la siguiente medida se reduzca? ya esa siguiente no va a ser al ojo sino va a ser modular si yo lo hago así bueno podría ser ¿no? se ve que se está reduciendo pero vamos a evitar eso y vamos a empezar a agregarle dimensiones o sea si yo acá he trazado una voy a hacer esto de aquí a la diagonal y lo voy a extender donde me choque donde choque con esta línea de acá la explicación está dada en clase la explicación de por qué funciona de esta manera ¿por qué estoy pasando por acá? es algo muy simple teóricamente es muy simple entenderlo pues es como si trazara la diagonal de un rectángulo muy bien entonces seguimos amen amen y ahí está la seis letras termino donde dije más o menos está muy cerca del punto donde dije que iba a terminar terminamos con esto cerrando ahí ya está la modulación de un lado del otro lado pues calcularé igual como lo hice en un punto de fuga y colocaré una línea por acá muy bien una vez que tengo la modulación pues la empezaré a trazar un poco más clara empezaré a marcarla por ahí para que se note un poco más la modulación de las letras esto es la profundidad de los elementos para que no se vayan para que no se me escape la profundidad y después salen letras en el aire ya sé hasta donde deben llegar las letras ahora ya tengo entonces mis módulos configurados ahora solamente he de hallar las letras me van a estar ahí si yo quisiera terminar la modulación pues la puedo terminar puedo terminar acá puedo seguir con esto pero ya no sería necesario el espesor me doy cuenta que le di tal vez mucho espesor pero puedo compararlo con la vista frontal que es más o menos la misma medida pareciera que es mucho pero no ese es correcto y bueno así es como se va a continuar todo ¿no? la modulación para el segundo ejercicio ahora vamos con el tercero de la cara posterior que sería los tres puntos de fuga y si ya lo entendieron los dos puntos de fuga pues el tercer punto de fuga va a ser muy sencillo pero en este caso lo vamos a dedicar tres puntos de fuga desde arriba ya recordamos que los tres puntos de fuga acentúan ese efecto de que se está viendo desde arriba o desde abajo entonces vamos a colocar los puntos de fuga puede ser a esta altura no importa que se superponga con el texto igual ya lo tengo en el nombre de acá y ahora vamos a empezar a trazar la modulación la modulación la vamos a hacer partiendo por ejemplo puede ser en planta puede ser en vista frontal a veces yo empiezo con la misma vista en perspectiva entonces empezaría con esto siempre delimitando hasta donde quiero que se vea y cuando la vista está o sea la línea de horizonte está arriba el punto de fuga va a estar abajo y cuando el punto de fuga va a estar abajo quiere decir de que yo estoy mirando hacia abajo o sea el efecto que se va a dar es como si estuviera mirando hacia abajo entonces en este caso yo porque si puedo voy a colocar el punto de fuga acá pero en realidad es cuando se dibuja en cartulina el punto de fuga es difícil proyectarla acá a menos que le ponga una hoja aparte cuando dibujo en formato grande pues prefiero ir calculando al ojo o sea calculando simplemente con una proyección donde estaría el punto de fuga bueno ya estoy avanzando entonces acá la mitad a la mitad de esta línea perdón a la mitad de esta línea estaría el punto siguiente ¿no? muy bien está el siguiente punto entonces ahora vamos a empezar a trazar otra vez en la primera va a ser al ojo entonces el primer trazado va a ser yo calculo que puede ser por acá ¿este podría ser el espesor de una letra? sí podría ser y acá es donde viene ya la modulación entonces si esta línea de acá es la línea completa la mitad paso una línea de aquí por la mitad donde se proyecte con esta será mi siguiente punto vamos a continuarla es una forma de modular muy muy buena porque me me da una noción de de las medidas exactas a pesar de que ya se vemos en perspectiva nada está con medidas nada está con medidas reales muy bien vamos a hacer el siguiente entonces en este caso lo voy a probar hacia arriba es lo mismo es lo mismo porque vamos a ver si escribo terminaría ahí y haría lo mismo pero este lado se van a dar cuenta que es lo mismo entonces no importaría tanto por donde lo pase falta de que sea la mitad bueno espero que sea la mitad vamos a ver si está bien hago lo mismo para esto bueno ahí con una buena precisión ya se va trabajando todo estos módulos y faltaría la última para el lado para el otro lado voy a calcular un espesor podría ser un poco más por ahí puedo proyectarlo hacia acá con eso ya está prácticamente la modulación terminada se darán cuenta de que se ha proyectado se ha hecho la proyección de estos puntos la modulación muy bien entonces ahora ya tengo las modulaciones terminadas solo habrá que rellenarlo de las letras las perspectivas que hemos trabajado es una perspectiva de un punto de fuga una vista casi central con un leve distanciamiento hacia el lado izquierdo para que se pueda ver esta cara en este caso de acá lo estamos viendo casi como si fuera una casa una vivienda desde acá como si fuera una vivienda de dos pisos porque hemos ubicado la línea de horizonte más abajo de esta primera parte es como si fuera una vivienda de dos pisos y en el otro es como si fuera un edificio como si estuviéramos viendo desde arriba o como si estuviéramos viendo una vivienda de dos pisos pero desde al frente desde un edificio más alto imagínense eso estamos tomando una fotografía que está apuntando hacia abajo no estamos apuntando de frente sino hacia abajo y eso sería todo que está una vivienda y eso sería todo la vivienda de frente apoyando a la vida